¿Qué es el gobierno de Israel? Y aquí toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Una verdadera masacre. Deberíamos todos pronunciarnos y exigir, como Venezuela exige con nuestra voz y nuestra moral, el cese a la invasión, a la Franja de Gaza y al asesinato de miles de inocentes. Y miles de personas en todo el mundo condenan la pasividad de muchos gobiernos. Desde Norteamérica hasta Asia, mientras tanto, siguen las protestas y las críticas ante la pasividad de los gobernantes. También críticas a la ONU por ser incapaz de alcanzar una resolución para poner fin al conflicto. Acaba de caer una bomba en el patio del hospital. A 10 metros de donde estamos. Hay heridos. Hay heridos. No, no, yo estoy bien. Estoy bien. Joder. Es la última comunicación que hemos tenido con Alberto Arce, el cooperante español que nos ha estado informando desde que comenzó la ofensiva israelí. Antes del bombardeo nos contaba cómo están cambiando las cosas desde que el ejército israelí ha entrado por tierra. Hay decenas de personas atrapadas en casas. No se les puede recoger porque el ejército israelí dispara las ambulancias. Eso supondría la violación de la Convención de Ginebra. Pero según Alberto, no todo queda ahí. El ejército israelí ayer entró en una calle y ordenó con altavoces desde los tanques salir a todos los hombres entre 12 y 45 años de sus casas. Les detuvo, les despojó de su ropa, los dejó de calzoncillos, les despojó con las manos a las espaldas, los encapuchó y los tiene desde ayer encerrados en el patio de la escuela. Algunos vecinos contaban que oían gritos, lo cual indica que les están golpeando y que les están maltratando. Los que quedan vivos intentan sobrevivir como pueden, sin electricidad, ni combustible, ni nada, casi sin comida y en la eterna búsqueda de agua. Entre los muertos palestinos hay muchos civiles y en las últimas horas han sido asesinados varios niños. Entre ellos estos tres hermanos junto con su madre por el proyectil. Y hay 13 niños entre las víctimas mortales de las últimas horas. Según los médicos palestinos la situación en los hospitales es insostenible. Ya serían más de 80 los niños muertos desde que comenzó la ofensiva. Funerales en Gaza en medio del... Con cientos de palestinos muertos. El número de muertos ha aumentado. Situación desesperada también en los hospitales. Más de 1.600 heridos. Bloqueo israelí impide que lleguen los suministros necesarios. La matanza en la franja de Gaza. Hay decenas de civiles inocentes muertos por orden del gobierno israelí con el argumento de que quiere acabar con los terroristas de Hamas. ¿Quién es más terrorista en este caso? Parece que por el momento nadie quiere decirle a Israel algo tan obvio como que su respuesta es digna de cualquier grupo terrorista desarmado y radical. Ataques que han provocado ya más de 400 muertos y 2.000 heridos. El 40% de todos ellos son niños y mujeres. Y el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, sigue sin pronunciarse sobre la situación en Gaza.